Parashat Behal Parashat Behal es una parashat corta pero llena de temas, leyes yo pienso que hay muchos enseñamientos especialmente muchos enseñamientos de Musar de comportamiento de relacionamiento de pensar en el próximo y cosas así mirar la situación del próximo mamá, yo no hay algunas cosas así yo quiero destacar en el comienzo de la parashat a mi me gusta muchas veces tratar de un tema que parece que no es mucho relevante para nosotros y mostrar como es, o sea hay que mirar que la Torah es muy muy relevante mismo cuando no parece cuando estudiamos Corbanot, cuando estudiamos cosas así parece que tengo que ver yo, hoy no es Corbanot ni la verdad, si Dios puso eso en la Torah y Dios sabía que había tiempo que no había Betamigdash y cosas así y mismo así puso quiere decir que para todos hay muchos enseñamientos ¿de acuerdo? eso intento hacer yo pienso que es un gran desafío que hay que intentar siempre hacerlo buscar el significado entonces yo quiero hablar ahorita de una mitzvah que está en el comienzo de la parashat que es una mitzvah es una mitzvah muy intrigante o más muy intrigante yo pienso que es muy difícil de entenderla estoy hablando la verdad que se puede decir dos mitzvot la mitzvah de Shemitah el año sabático el año sabático es algo muy ilógico no lógico no más la lógica del año sabático es algo muy muy difícil la mitzvah la mitzvah yo pienso que todos saben cuál es una persona que tiene un campo en Shnatashvit en el sétimo año él no puede hacer trabajos en la tierra deje la tierra como está imagínense que una persona tiene un campo de trigo ¿cuánto trigo va a nacer en este año por eso? nada porque trigo para nacer hay necesidad de hacer no solamente cuidar de hacer todo trigo no nace si la persona no pone antes las semillas se cultiva se pone las semillas en la tierra pone agua y todo no 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 voy a tener este año trigo trigo yo pienso que es algo más o menos es básico ¿no? se hace pan fideos macarrones se hacen pasteles se hacen tortas ¿no? el alimento más básico se hace con trigo ¿no? lo que llena ¿ah? oh, esa música ustedes pueden imaginar una plantación de naranjas puede ser que van a ser no va a salir lo mismo pero mismo que van a ser naranjas ¿cuál es la ley? la persona no agarra estas naranjas como todo año tiene producción de 100 toneladas vende y vive de eso todo el año este año cualquier uno que entra en el campo puede entrar comer cuanto quiera entrar con la familia el dueño de la tierra no puede hacer nada no, no, no eres negro eres argentino eres esparadí eres eso eres blanco ese es amarillo esparadí asquenazía jacinil no se puede ¿tengo una regra que va a para que usa? para que va a usar el campo ¿cuál es la regra que es un don que no puede pegar? la otra persona también no puede trabajar solamente puede agarrar las frutas sin definición de asquenazía esparadí blanco negro nadie no hay diferencia todos pueden entrar y comer tu esclavo tu serva todos 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 si no se puede hacer nada con eso y la pregunta la verdad antes de decir la pregunta nosotros podemos decir que hay una mitzvah que es casi igual solamente torna la cosa más dramática que una vez a cada 50 años hay lo mismo como se llama yovel jubileu en portugués mejor y es jubileu eso hace con que dos años seguidos no se trabaja la tierra el 49 que es el séptimo y el 50 gente y la pregunta es muy seria ¿quién se va a comer? la tierra va a dar hasta los 3 años ¿vende? uno la situación la situación la situación ustedes son muy muy tzadikín ustedes me andan diciendo que la tierra va a dar 3 veces o 4 veces más este fubileu y este me odio entonces ¿pueden pedir algo? si te vas a tener un negocio cérdelo por un año Dios va a te proveer así dijo el pastor Dios es tu pastor nada te faltará ya tengo empleo ya tengo mejor entra ese ¿se conocen la gente que entra en los trens en Brasil? los trens lo más simple entra ahí con la Biblia ¿es verdad? nunca vi yo miré si entran pastores así está entran con una Biblia y empieza un churro en el tren un churro te va a votar zará en el tren habla con eso ¿eh? ¿y cómo? no, no más ellos aquí bien vestidos aún así no, no más 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 la clase de biología de nímadas psiquáticos en el tren de la clase por la Biblia la Biblia de 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 la Biblia hoy estamos en 2012 el tiempo pasa estamos en 2012 digamos PEMED no estamos 5772 ¿cuántas personas trabajan la tierra? esa es una otra pregunta que estoy haciendo nada de acá ninguna persona ahora mismo los que vinieran de la floresta por ejemplo trabajan la tierra ¿nojón? nosotros trabajamos normalmente en la computadora en una firma ¿nojón? en la ciudad hoy en día la parte de la población que trabaja la tierra en cualquier parte del mundo pequeña que cualquier parte no es un exagero porque hay partes que siguen así sin ninguna tecnología pero es decir las mayores partes desarrolladas del mundo la mayor parte de la población no trabaja en la tierra mismo Brasil que no es tan desarrollado si se mira la población la mayor parte no está en la tierra ¿nojón? entonces ¿para qué esta mitzvá? porque esta mitzvá se repite tan no es la única vez en la Torah que se repite esta mitzvá entonces yo hice dos preguntas uno pichlal ¿cuál es la idea de la mitzvá? ¿por qué una mitzvá que Dios dice a la persona para trabajar? un año no vas a trabajar y yo pienso que eso trae un miedo muy grande a la persona mamá dos la pregunta ¿qué tiene que ver conmigo? ¿ok? ¿quién tiene que ver con la tierra? no hay ley de años sabáticos para quien trabaja con computadoras Rav Segal no me dijo cuando entré en la yeshiva Rony una vez a cada siete años tienes vacaciones y no te pago están de curiosidad completamente de curiosidad en Israel los profesores los maestros tienen Shabbat Shabbat pueden sacar un año a cada siete de no trabajar y ganan recompensa ganan salario la idea sí una vez una vez a cada siete años ganan mal hay un año zapático para los profesores la idea es esa la idea de Israel hoy en día no digo de la Torah es esa que ellos van a estudiar más van a desarrollar más y ser mejores profesores y todo y también hay algo que es muy verdadero los dos son muy verdaderos también hay una idea que la persona es buena parar un poquito porque ser maestro desgasta mucho los alumnos dejan los profesores con pelos blancos con lo que hacen ya escucharon algo en la calle ustedes nunca escucharon de eso hay un país en la calle que se llama Beni Uta así los maestros quedan un poquito con pelos blancos no, no quiero decir en donde es para que no tengan la idea de ir ir a la noche tomar encontrar chicas de otras vidrashot y cosas así quemar el nombre de la ishiva esas cosas no quiero hablar no quiero les dar interés no quiero hablar cosas de Hilul Hashem no es bueno no dije yo no dije no quiero dar idea ni pistas ni pistas no quiero ir a la escuela a la escuela que va a la escuela que va a la escuela vieja al máximo a la escuela le mette a la escuela por eso crecen en Torá ¿de qué sur? ¿de qué sur? no pensen que es la última vez que voy a hacer estos chistes no es en otros ¿cuál es la idea de la mitzvá? ¿por qué Dios da eso? es uno ¿qué tiene que ver conmigo? que voy a trabajar de maestro voy a trabajar como abogado si alguien conoce algún permiso para eso voy a ser doctor, médico voy a ser high tech computadoras, cosas así o mismo que tengo un kibbutz y trabajo con vacas no hay ley para vacas en Shnata Shemitah solo en Shabbat es importante eso no hay no hay problema de tener vacas en Shnata Shemitah entonces esa es la segunda pregunta ¿quedó claro? ok gente yo pienso que hay acá algunas ideas muy 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 importantes para nosotros en Shnata Shemitah y yo pienso que para Shnata Shemitah tiene que cambiar a todos nosotros yo pienso que hay dos temas que nosotros todos tenemos miedo en nuestras vidas dos temas especialmente dos tenemos miedo uno tenemos miedo de no tener plata antes de eso yo concordo tenemos miedo de la muerte mejor la mayoría de la gente tiene miedo la inmensa mayoría tiene miedo de la muerte y yo voy a decir sincero sincero con ustedes yo pienso que la gente que no tiene miedo o tiene una enuna gigante y cola yo tengo un shiur sobre eso probablemente voy a hacer eso con las chicas en Shagashavuot eso va a ser mi shiur porque hago eso para que van a quedar con tanto miedo que no van a dormir pero no diga eso por mal el elemento sorpresa hace mucho y dos el miedo de la parmasa la gente tiene miedo no tener plata para él vivir tener una casa tener comida tener ropa casar sustentar los hijos pregunte a una persona casada el miedo una persona que está casada está contenta el miedo que le tiene Hasbishalom que no tenga no para él para sus hijos que sus hijos no van a tener suficiente comida no van a tener cómo se vestir o estudiar la persona no dorme acabó la persona es un desespero completo y mucho más que se ve gente así no se ve gente así no muchas por un Hashem pero se ve gente así se ve gente que no tienen nada nosotros escuchamos mismo en Israel hay casos que es curioso que los casos que voy a traer yo a veces lloro esto en un Shtiblach ¿saben que es un Shtiblach? Shtiblach en idioma significa cuartitos cuartos pequeños Shtiblach es un beitakneset que tiene minyan todo el tiempo porque tiene varios cuartos una casa que tiene muchos de Kneset dentro el mayor del mundo que más tiene minyanismo en el mundo está en Bneiwra se llama Itzkovic va a Itzkovic dos horas de la mañana después de dos minutos se empieza un minyan si vas ahora a Itzkovic va a tener juntos cinco o seis minyanimos uno junto con el otro todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo no hay casi 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 en Itzkovic no hay una hora que no hay minyan hay eso pero rarísimo por ejemplo Motsay Shabbat diez de la noche no hay por qué tener minyan mismo pero días normales de semana no existen a tener minyan hasta de la mañana medio día van a tener va a empezar va a mirar gente terminando Shacharitos haciendo Mimcha hay chilula que ven eso pero dos horas al vid yo cuando salía de Shidduch con mi esposa mi esposa vive cerca de Bneibra vivía cerca de Bneibra y a veces yo tenía que lesar y ya eran doce y media de la noche una hora no no una hora no pero doce y media de la noche entonces yo creo que pero ahora tengo que lesar estaba en en Nitzkovic en un minuto empezaba el minyan y no uno uno de la mañana acá en Israel uno grande acá en Yerushalayim uno que es fuerte se llama Zihon Moishe está en Bneiash hay uno que yo rezo alguna vez estoy por ahí probablemente hoy a la noche voy a rezar ahí se llama Olga Ganuz está en Barilán no Barilán la universidad Barilán acá hay una calle que se llama Barilán ahí siempre que se va ahí siempre hay hojas pediendo tzedakah de una historia de una historia verdadera de una persona que falleció y dejó ocho niños una persona que hay un caso de una pareja los dos tuvieron la enfermedad los dos tuvieron que parar de trabajar y tener 10 hijos lo ha leído ahora ven te están hablando de ese en mi barrio no viene mucha gente cuando yo vivía en Alonchfut venía gente pero en mi barrio acá casi no viene gente a pedir plata acá en Israel es normal la gente parte de gente toca la puerta y pide plata no tengo mamás así no las que están en el cóter gente que viene a los últimos venían dos personas un poquito más con historias que fue verificados mamás que eran verdaderas historias de gente que vino la policía a les sacar la mesa de casa porque por las deudas que tenían que tienen entonces se escucha eso se escucha eso y la persona tiene un miedo o mismo que no en este nivel pero miedo de no tener lo suficiente también voy a tener pero para vivir no sé de cómo mejor yo recuerdo hace poco había una chica que quería venir a la Midrashah entonces tenía una grande duda voy que es un sueño para mí estar en Israel y estudiar Torah o me quedo con mis padres que perdieran todo los padres vivían estaban muy bien eran la misma clase media alta el padre fue debilitido con 50 años fue echado del trabajo le echaron y ellos tuvieron que cambiar a un barrio muy pobre a algo como dos horas del centro de la ciudad ella se desperta a las cinco y poco de la mañana para trabajar a veces cuando está tarde 7 horas 8 horas ella no vuelve a casa y dorme en las casas de amigas porque tiene miedo de ir a esta casa porque está noche y ahí es un lugar muy poco tiene miedo la chica al final no vino al final no vino por eso por el miedo de abandonar los padres en esta situación no acá hay crítica buena no importa ahora pero se escucha eso nosotros tenemos miedo de parmasaje la verdad sé exactamente ese es el punto eso está correcto no está correcto voy a decir miedos parecidos con ese voy a dar ejemplos en la vida de ustedes ahora y en el futuro no sé si necesito les convencer pero sé número uno muchos de ustedes saben le encantan estudiar Torah o mismo que no le encantan tanto pero saben que estudiar Torah para eso Dios me creó Dios me creó para que sea para que yo estudie Torah haga mitzvot y para amasar es el medio de vida yo pienso que muchos de ustedes ya llegaron a este entendimiento pero entiendo pero está bien necesito trabajar la persona empieza llega llega cuando empiezo a trabajar puedo estudiar más de un año en la yeshiva puedo hacer o no tengo que salir ahorita porque después no tengo parmasar no puedo estudiar más de un año en la yeshiva de manera ninguna si no voy a quedar sin parmasar porque la persona tiene presa está apurada a veces de salir de la yeshiva si la persona no le gusta el Rav Segal no le gusta de mí para mí es más fácil no le gusta de mí pero también se entiende o le odio la yeshiva no se entiende pero a la persona le gusta está bien la yeshiva le gusta a los amigos le gusta a los shiburin le gusta estudiar el Mara ¿por qué sale tan temprano? ¿no es miedo de parmasar? si para formar una carrera ¿y eso está bien? no, de formar la carrera ¿pero por qué formar la carrera? para ahora miren el desespero gente si ustedes escuchan de una persona que se forma con 20 2 años y otro que se forma igualito misma profesión misma universidad con 23 ¿hay diferencia? si 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 18 o el marito no uno se formó con 22 otro con 23 ¿hay diferencia en el mercado? si ¿el mercado no va a querer uno con 23 que no se formó con 22? no se va a preferir el por el estadio no no ¿alguien es fin? no siempre ¿hay gente de me no hace ninguna diferencia en el mercado si usted formaste con 22 a 23 está con 30 yo voy a decir hasta más de 22 a 24 ¿por qué deciste? porque estudié dos años en la ishiba nadie en israel te va a sacar o no va a querer si tiene mismo diploma nadie va a importar por eso mamás no pasa una persona que no está en la yeshiva empezó una carrera no quiso más ya empezó otra, por eso terminó más tarde ¿no pasa un montón eso? ¡pasó un montón! no hace ninguna diferencia la persona está bien, es normal y necesita así encontrar ¿por qué la persona entonces no puede quedar más un año o dos años en la yeshiva? miedo, pero un miedo extremo de palmasá, más un ejemplo eso ustedes no viven hoy en día pero les digo que van a vivir cuantidades de hijos que van a tener mucha gente acá va a llegar una hora y decir no quiero más tener hijos, está suficiente dos con un perro ¿por qué? porque tengo miedo, ¿cómo voy a sustentar los otros? ahí, si él mira que eso es falta de Munabajé y va a decir no, ¿por qué no consigo? no sé lo que pero sólo para que de curiosidad de curiosidad no más más que curiosidad salajá yo hice un curso un año hace dos años el curso el curso tiene que ver con todo muchas cosas que tienen que ver con hombres y mujeres la última parte del curso era sobre el tema de todo el tema de fertilidad soluciones salajicas si se puede evitar hijos y todo temas muy serios una mujer que no consigue de hacer bebé de proveta se dice proveta de laboratorio en vitro en vitro mejor en vitro todo ese tipo de cosas tratamos de eso en el curso obvio que no voy a ir sokalajá en eso pero nociones muy buenas vamos a tener y también saber a quién preguntar una de las preguntas que el Rav nos mostró él preguntó algo como 10, 12 de los mayores Ravinos de la generación acá en Estados Unidos él preguntó ¿existe permiso de no tener hijos por Parnassá? misma una familia que vive en dificuldades todos todos los Ravinos dijeron que falta de Parnassá no es motivo de no tener hijos la persona nosotros tenemos un grupo de 50 Ravinos casi todos Ravinos todos Ravinos somos muchos a Frejín empezamos a discutir porque mucha gente tiene contacto con familias así empezamos a discutir no puede ser está mal como puede pensamos en nuestros mismos como una persona va a decir una cosa de esa la persona tiene no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene va a tener otro hijo solo voy a decir a ustedes que dicen la misma pregunta de los doleadores gente doleadores no crees que viven en nubes tengo un diputado que vive en el día a día que vienen a Frejín y le cuentan no tengo eso eso tengo Dan Shur fue feo que yo hable así porque hay que explicar todo de una forma muy eso ni es resumen no sacan conclusiones alasjicas de lo que voy a hablar ahora de una forma muy 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 limitada lo que decía si solo eso es el argumento no se puede dejar tenido no se puede ahora lo que quiero decir es que la persona a veces no quiere tener un hijo porque tiene miedo de parco azar igual hay familias yo conozco como te digo casos familias millonarias no más que hay gente de mucha plata y tienen dos hijos porque no yo conozco gente así también yo recuerdo que una vez hablé con una persona que tiene dos hijos y él me dijo finished ¿cómo finished? mira como tiene hijos buenos inteligentes está todo bien ¿qué pasó? y ahí no pienso que le gane menos de 20 mil reales por mes no menos o sea casi como un rato entonces es uno de los miedos que tenemos gente tengo un problema serio Jacob quiere entrar 6 y 15 y tengo 14 minutos no, el problema déjame dar un aviso feliz para ustedes antes que me olviden mañana no tenemos clase voy a venir voy a venir uno ¿te acompañan? no, voy a pasear voy a hacer como algunos de los chicos acá voy a pasar con las chicas de la mujer no, no sé por qué no sé por qué algunos hicieron algunos solamente lo estoy invitando 7 de la mañana salimos ¿to a la mañana? no, no, no no Yo pienso que la mitzvah de Shemitah, yo pienso que un motivo muy serio, muy importante es exactamente el miedo de Parnassá. La cosa más ilógica del mundo es una persona que depende de la tierra para vivir. Uno, no cultivar esta tierra para tener producción. Dos, no solamente no cultivar ni cuidar de la tierra. Hay poquísimas cosas permitidas de hacer un Shnatha Shemitah en la tierra. No solamente que no está cultivando, no pone adubo. La tierra está pésima. No deja la agua suficiente, no para que la van a crecer, para que las árboles no van a morir. En este nivel. Entonces, no se cultiva. Y la persona también pregunta, ¿qué voy a comer? Y acá, algo increíble. La respuesta de la Torah. La Torah escribe eso muy bien, 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 bien. Va a venir una persona y va a preguntar Dios, ¿qué voy a comer? Y va a decir, ¿qué va a comer? ¿Qué va a comer? No, no nizra, no vamos a plantar, no vamos a recoger la plantación, la producción. Ni uno ni otro. ¿Qué vamos a comer? Y Dios responde, me está encontrando a tomar de memoria, veciviti, veciviti et birchati. Yo voy a ordenar que tengas traja. Punto. ¡Cabó! ¡Terminó! La respuesta es, ¿cuál? Me digo que es una palabra mejor que en una en este tema. Bitajón. Bitajón. Confía en mí. ¿Por qué confiar? ¿Por qué hay que confiar? ¿Cuál es la respuesta? Es una pregunta esa. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué hay que confiar? ¿Por qué? Porque Dios habló. Nada más, nada menos. Dios dijo. Punto. Pachuto increíble. Dios nos está enseñando de la forma más directa, sin tostot, sin rashba. Sin nada. ¡Directo a Shem hablando gente! ¡Palmuse soy yo que doy! ¿Usted piensa que hay que irte a Palmuse? ¿La empresa? ¿La empresa de la firma que trabajas? ¿Por qué estudiaste? ¿En Harvard? ¡Shtuyot! ¡Shtuyot! ¿No hay gente en Harvard que no tiene trabajo? ¡Ay! Gente, se mira dos doctores, los dos se forman en la misma escuela, misma universidad. Uno vive con un ñach, tiene un barco, y otro lleno de sudor para pagar las cuentas de la casa. ¿Cómo se habla de Brasil? En Brasil la verdad eso es mundial. Una regla es que profesores ganan poco. En todas partes del mundo los profesores no son muy valorizados. Yo pienso que son absurdos, pero no importa. No son valorizados. ¿Ustedes no conocen profesores millonarios? Yo conozco. Conozco. En Brasil es muy normal profesores que empiezan a abrir cursos o escuelas que ganan un nombre y se torna un fashion, una moda que estudiar en esta escuela. Yo estudié en una escuela así, en el segundo grado. Porque hubo gente que abrió una escuela en mi año, en mi escuela, había trece o catorce clases del mismo nivel de portugués tercero año. Trece o catorce clases, solo para tener una idea, mi clase tenía setenta personas. Yo recuerdo que hacíamos competiciones, la escuela hacía la competición de las pruebas, en qué número estás vos, en qué colocación para que te prepares para el vestibular, para la prueba para ingreso a la universidad. En la lista tenían setecientos alumnos. Desde el mismo grado, en el mismo año, setecientos alumnos. Un año de la escuela. Gente, hagan ahora la cuenta, setecientos solo en un grado. El número de la, con eso a veces es una escuela particular, a veces la mentalidad, ¿verdad? Solo un grado. ¿Cuánto da? Paguen los profesores, paguen el alquiler, paguen lo que quieras. ¿Cuánto sobra? De men, teníamos profesores que tenían... ¿Cómo se dice? Yachis? Yachis. Bracos. Ah, serio. No, eso se dice en español. Yates. Yates. Mamás. Había uno que invitaba a los alumnos suya. Mamás. Y así conquistó una luna y casó con ella. En serio, todo eso es verdad. ¡Qué pedrófilo! ¡Qué pedrófilo! Para todos. ¿Eso es? 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 No, en serio. Chicos. ¿Quien que estoy hablando de la historia del día? No, esto es increíble. Una persona tiene que hacer esfuerzo. Y esfuerzo inteligente. Pero al final de las cuentas, Parnasamina. Shaman. Yo no digo todo. Entonces, acabo. No hago más nada. Yo soy como el Gaon de Vilna. Soy tan sadique que la Parnasamina me cae de los cielos. El Gaon de Vilna y otros. Hay rabinos que escriben eso. Solo para que sepan. Hay rabinos que escriben eso. Pero ellos dicen, solo para una persona que tiene confianza cien, cien, cien por ciento. No hay otro. Entonces, todo es algo que acepto. Hay el sac del Shulchan Aruch. El 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 Shulchan Aruch. Y si no trabaja quinze horas por día. El Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch. No tiene... Ahí Dios no les va a conducir. Ahí no hay pendición. Ajá. Ahí se le piensa eso. Exagera de una forma increíble en la cuantidad de trabajo. Y en el esfuerzo... ...para llegar a eso. Si yo no estudio, no sé en dónde. Con el título de no sé cuánto. no va a tener para pasar entonces para eso la persona sale del mundo de Torah temprano sale antes de ser en Torah y la persona también después ya no estudia trabajando ya no tiene tiempo la Mishnah Brurá, miren eso no tengo tiempo, ese es un chur para no para una hora, mi cuarentena ese es un chur para dos horas, me metela iban a dormir, pero hace un chur para dos horas yo me tenía que hacer eso, es feo lo que hice la Mishnah Brurá escribe que una persona tiene que se programar a estudiar tres, cuatro horas por día de Torah trabajando y yo voy a decir yo conozco gente que trabaja fuerte y estudia eso de Torah todo el día cuatro tres horas ahora son personas gente, nadie, nadie que no estudió bien en la Yeshiva va a estudiar tres horas fuera, ¿saben por qué? no solo porque no sabe estudiar él no ganó amor a la Torah él no ganó el sentimiento que sin Torah no hay vida yo les digo muchas veces hay dos objetivos en la Yeshiva el primer objetivo es que ustedes tengan un amor a Torah una necesidad de Torah tan grande que no importa el día que no están más en la Yeshiva ese es el objetivo número uno cuando la verdad de la importancia y la necesidad ¿qué te voy a decir algo? yo tengo poquísimas cosas buenas a decir de mí mismo pero una cosa voy a decir ahora para ustedes yo voy a decir algo muy personal no me gusta decir eso pero la ventaja es que como no tengo nada de bueno cuando tengo una entonces tanto una cosa buena el tiempo y les voy a decir algo si hay un día que no estudio bien Torah les digo de verdad me paso mal yo me siento seco me siento que el día pésimo puede ser que trabaje bien hice cosas pero si no estudié lo que tengo que estudiar me siento les digo mal ya fecha me siento seco estoy secando la persona y eso me vino por eso porque cuando yo era Bajur Yeshiva yo gané eso con sudor mamás con sudor yo no salía de la Yeshiva y no no piensen que era fácil yo lloraba lloraba mamás literalmente literal y no soy maricón yo lloraba mamás a veces de dificultad de solitud ustedes tienen grupo yo estaba con un amigo que después yo me sentía solo no entendía la mala pero yo decía no importa tengo que hacer lo que es correcto y yo no salía no salía lo digo lo que gané fue eso una necesidad para mi Torah es mamás como hay que comer hay que estudiar Torah no llegué a nivel más que eso más que eso no llegué pero a este nivel yo puedo decir que llegué es el número uno que hay que ganar en la Yeshiva el número dos que hay que ganar en la Yeshiva es como estudiar que yo pueda estudiar en mi vida cualquier cosa que yo pueda abrir un DAF de Gemara en Masejet Zvahim y no tengo miedo no tengo miedo porque voy va a ser más un DAF de Gemara en mi vida si la persona sale antes de eso es desespero de parmasar la persona le falta confianza a Shein no hay casos específicos la familia está presionando y va a decir que no es nada es mi hijo te secuestraran te lavaran la cabeza y no sé lo que sé yo entiendo eso no pienso que es falta de Muna no eso hay que entender mamá yo entiendo pero una persona que puede o puede decir papá mamá me met estoy tan bien estoy tan contenta yo voy a estudiar en la universidad me deje si la persona yo pienso que eso es desespero de parmasar o me met la persona no tiene ningún amor a la Torah de Shein eso es una otra cosa que hay que trabajar gente Dios está hablando acá algo muy serio Shnata Shnita yo no tengo tierra pero acá van dos cosas uno entender que no es historia decir parmasamina Shammai parmasamina Shammai así es ese es número uno el número dos lo voy a decir a ustedes es el tema de la persona entender uno de los motivos de Shnata Shmitá porque está bien la persona gana confianza en Hashem pero ¿qué hace el judío que tiene una tierra y no le puede cultivar esta tierra no puede trabajar la tierra en Shnata Shmitá va al Caribe ¿qué le hace? ¿qué le hace ese ángel? eso está escrito Dios está haciendo para que recarga sus baterías espirituales tenga después de tanto trabajo que no tiene tanto tiempo de estudiar no tiene como terminar el Shash no eso no es verdad eso es mentira cualquier persona que hace la Femí en 7 años termina el Shash y hay un montón de Balei Batim que no estudian en el Shiva estudian 2 horas de Torah por día y terminan en el Shash no sé que los profesores y van a responder sobre eso en el Shammai pero así hay entonces el debate de que ya terminó el Shash más de una vez pero él quiere estudiar más el Shuhal Dios le da un año de vacaciones vacaciones viene acá el mensaje gente no hay como vivir sin recargar baterías espirituales no hay está bien parar hoy en día un año es muy difícil pero significa que alguna cosa yo tengo que hacer en mi vida para parar hay acá dos Tamin súper importantes el primer no entender vivir ¿sabes por qué Dios da Shnata Shemitah? yo voy a explicar a ustedes gente si Dios hablaba gente Paganasá Paganasá Minashamayim la gente va a decir es un Belot Vartorá cuando la persona entiende que Paganasáim es Minashamayim cuando ella para de trabajar y toma y mira que tuvo Paganasá como Dios prometió ella confió en Dios y vino ahí la persona no cree ella vive ella vive lo que Dios dijo esta persona para siempre acabó está bien dos ese tema el tema que necesito recargar baterías gente voy a decir una cosa a ustedes hasta que este me eche de la clase cuando contar un poquito de mi historia pero yo no soy ejemplo para nada gente para nada y para nadie yo no soy ejemplo no me miren como ejemplo es difícil decir eso como educador pero infelizmente yo no soy ejemplo pero quiero decir algo yo estudié economía me formé en economía y después vino mi chubá más fuerte cuando me formé yo venía a la yeshiva para estudiar seis meses me pusieron goma en mi silla cola en mi cadera y no conseguí salir me quedé más de ocho años en la yeshiva cuando yo estaba en el cuarto año de yeshiva yo dije la verdad que yo pregunté después de un año de yeshiva pregunté a un rabino yo estaba desesperado porque yo marqué más o menos con mi papá que ya yo tenía un diploma en economía dice que voy a hacer un MBA Master in Business Administration y yo dije no que mi papá estaba presionando para usted no pero yo dije no puedo no puedo salir no estoy listo no estoy listo estoy desesperado fui a hablar un laborato cuando se puede salir de yeshiva y me dijo yo yo puedo seguir mi clase en los jueves ¿qué no es eso? la historia no la historia es larga la de Jacob ¿puedes dar 10 minutos? ¿puedes? entonces le voy a decir entonces yo él 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 me dijo no una persona está listo para salir de yeshiva cuando la yeshiva ya está en su corazón lo que él ya dice antes no tengo tiempo para explicar eso con más detalles voy a decir a ustedes yo digo pero economista no quiero hacer no quiero no es no quiero yo empecé estudiaba a ser profesor y yo no soñaba un día que iba a hacer la rabanú pero dije vamos alguna cosa va a salir de eso gente pero yo ahora estoy contento ahí yo entrei la yeshiva con 22 entrei la yeshiva con 22 años ahora gente yo dije ¿de qué voy a vivir? ¿cómo voy a casar? mamá eso me duda yo no tenía nada tenía un diploma en economía pero también no quería lo utilizar pero yo estoy haciendo yo sentía no tengo como explicar estoy haciendo lo que Dios quiere de mí estoy tan contento estoy tan bien tan bien pero no hay como no preocuparme con alguna cosa de panasán no hay yo seguí eso y estaba haciendo la rabanú usted no puede que tenga una idea cuando yo me comprometí con Ayala yo me comprometí estaba estudiando para la primera de las seis probas de la rabanú estudiando no piense mal de mi esposo que pasó conmigo pero yo no tenía nada en la mano nada cuando casé ya había hecho la primera prueba pero no tenía resultado todo el mundo que tenía una idea de desespero voy a decirlo a ustedes gente yo dije no sé no sé lo que va a pasar pero seguían diciendo yo no consigo salir de la sheba no consigo la necesidad gente cuando yo casé antes cuando yo me comprometí pasó un tiempo y yo empecé a preguntar a mis amigos que estaban casados y vivían en la sheba cuánto gastan por mes uno yo hice una tontería yo pregunté antes a mi hermano más grande cuánto era necesario para vivir y mi hermano dijo una cuenta que yo digo no sé el día que voy a casar entonces no dijo más de 10.000 shekel pero dijo algo que yo decía no tengo ni para empezar la historia pero fui a los mis amigos de la sheba el número el número bajó a algo como 2.000 shekel lo que mi hermano dijo o un poquito a veces un poquito más entonces yo empecé a hacer cuentas con lo que la sheba me da digo la única cosa que voy a tener es pecho pero nada más pero nada más alguna cosita no sé voy a comer bananas papas un laido y miren lo que pasó pasó algo increíble yo empezó a hacer cuentas de luz de gas mamá me pregunté a mis amigos me pregunté a tres casados por favor es algo muy íntimo pero cuáles son sus cuentas y miren gente lo que pasó que no dormí mamá no dormí tres días yo iba a la cama exhausto y hacía las cuentas cuentas mirando de un lado mirando y no funcionaba no cerraba después de tres días pasó algo increíble yo fui a mirar el Roche-Cole decía yo era a estudiar en el cole antes de casar también le decía Rav tenía mucho contacto conmigo me trajo mucho amor le decía Rav hace tres días no durmo le dijo ¿por qué Rav? le dije Rav no sé de qué voy a vivir no sé cómo voy a pagar la cuenta de luz no tengo nada gente yo mandé currículo yo estaba estudiando para profesor para todas las escuelas de Buche-Tzión no conseguí un empleo uno no me respondió contactos con gente de la Yeshiva nada 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 ¿sabe la respuesta de Miraf? gente no van a creer Miraf dijo lo siguiente un poquito más pero Miraf dijo lo siguiente Donia vos estabas buscando tu Kalá hace tanto tiempo es verdad yo salí con 30 y tantos tantos me llevó algunos años saliendo de Chile unos 3 o 4 años saliendo ah yo puedo terminar con tu clase no puedo hacer eso voy a contar algo verdadero hoy el domingo yo tomé tren yo hago curso todos saben de Yuzugi aconsejamiento de parejas yo yo tenía que ir a una 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 encuentro en un hotel con una persona y el profesor del curso uno de los profesores los que tiene más experiencia iba exactamente al mismo punto entonces tomé tren con él una persona le llama en el camino él marca ta 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 termina apaga termina la ligación el profesor me dijo ¿sabe qué es eso? ¿cuál es el caso? no sé quién es no sabe la profesora me contó ¿sabe cuál es el caso? digo no él dijo no vas a creer yo digo sí él dijo no no vas a creer digo es un bajur que salió de Shiluf con tiene 42 años ingeniero salió de Shiluf con 630 chicas cerré el paréntesis yo dice a él yo salí con 30 y pocos ni Hamtani le hice consuelo para toda la vida él conta 630 el café no mido es un problema el café no mido el café no mido el café no mido nunca la verá es más que el número de mitzvot de la Torah junto con de la banana él me dijo saliste tanto saliste tanto y Dios te hizo encontrar a la mujer que está buscando no más te hizo encontrar yo sabía como estaba contenta como yo hablé bien de mi en esta época mi novia como le dice que está excelente y todo me dijo Dios abrió la tornilla de Brajá cuando te hizo conocer a ella él me dijo lo siguiente que la tornilla de Brajá está abierta no va a faltar nada termino habló se acabó lo más curioso es que yo dormí después de eso gente la pregunta ¿qué pasó? ¿qué es eso? yo recuerdo que yo como Bajur de Shiva cuando les dije que el comienzo para mí fue muy difícil ¿saben qué me daba fuerza? yo estudiaba los libros del Chafetz Chaim no la Mishnaburá y Nishmira Talashon el Chafetz Chaim tiene un montón de libros hay Hay Shemolá hay un montón de libros del Chafetz Chaim son maravillosos son maravillosos uno de los libros el Chafetz Chaim escribe y yo recordé de eso pero ahora yo tenía que vivir eso el Chafetz Chaim escribe que hay personas que no quieren casar porque dicen que no tienen parnasá y ellos no entienden que no tienen parnasá porque no están casando que uno solo tiene motivo voy a tener panasá, porque quiere casar ahora gente, por favor no hagan eso antes sin hablar con Rav Segal no hagan eso con eso hay que hablar, no estamos bueno, Rav Ezzam escribe eso gente, pero ahora yo no tenía nada pero una cosa yo hice mi DAF me dijo que va me dijo, pero ¿de dónde? mandé otra vez purículos, nada le digo, pero voy a decir una cosa yo creo hasta el día de hoy que yo hice lo correcto que Dios quería que yo iba, en mi caso en mi caso, no en el caso de cada uno de acá en mi caso yo pienso que Dios quería que yo seguía estudiando yo pienso que Dios tenía una misión para mí que tenía que ver con el estudio de Torah así yo pienso, hasta hoy yo pienso así ustedes probablemente van a negar no, Rav, no, no tiene este don, pero yo pienso así, entonces yo gente, fue increíble cuando casé hasta el día de hoy antes yo salí de vacaciones de Benazmani cuando salí de vacaciones yo estaba en Haifa yo estudiaba en Buche Tzion en Launchbook un amigo me llamó y dijo Ronnie, conseguí un empleo para nosotros y yo le digo, ¿qué empleo? le digo, es un empleo muy difícil le dijo, debe ser reíndo yo estoy en Haifa, ¿qué tiene que ver? le digo, ¿en dónde es el empleo? la yeshiva que hay en Kfar Etzion hay una yeshiva ahí o sea, al lado de la Launchbook al lado de Mamash tu trabajo es dos horas a la noche responder las dudas de Gmarah de los Bajorí se llama Meishiv quien responde las dudas yo digo, mi trabajo es estudiar y responder ¿para eso ganar plata? le dijo, sí ya está cerrado le digo, ¿Venet? así yo entendí todos los lugares que Dios me encontró un lugar que yo cuando yo salí de Chido con mi esposa yo le dije voy a casar con vos pero tengo otra siempre sepas que tengo otra y mi esposa le decía esta otra yo quiero también la compañera no me vienen así va a tener competencia gente para terminar para dejar a Jacob dar su clase la gente puede decir me pasó Mamash una cosa increíble me vino una propia empecé a trabajar ahí después de dos o tres meses me doblaran no me pusieron más 50% del salario después de dos o tres meses una persona me dijo que quería me ayudar para que yo voy a estudiar Torah la verdad de la familia por eso yo acepté y me vino a otro lugar otra fuente de plata en el final de las cuentas yo economizaba plata a cada tres o cuatro meses yo venía con llamaba a mi suegra porque mi suegra trabajaba en bancos y le decía por favor póngase en alguna parte para invertir invertir la plata y decía ayala ayala antes no dormía ahora estamos economizando ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? gente yo voy a decir yo gané una lesión para la vida no digo que hasta hoy acabó ya tengo confianza absoluta y terminó pero es exactamente la idea de Shnata Shemitah es exactamente la idea si la persona yo no tenía respuestas mi rap dijo me meten dijo Rony ahora emuná alajalemase no están yo tengo que tener mi tejok y no sé por qué el rap me respondió yo no respondo a eso yo pienso que el rap también no responde eso para todos no responde distinto pero en mi caso él me dijo eso y no que teme así dijo gente veme que es exactamente el tema yo les puedo contar tantas más historias veme tantas más historias de personas con trabajos no solo que gente que quería estudiar pero Pajuta es increíble eso es la idea gente veme la persona tiene que hacer esfuerzo y esfuerzo inteligente hay que hacer no se puede dejar la parte de Panasastam pero acá nos enseña un mensaje muy importante para la vida que hay que vivir no solo creer que Panasastam viene de Hashem el desespero hace con que el contrario que Dios está desesperado termina midak y negat midak él no confía en mí ya no confío en él no pongo mi confianza eso voy a terminar con eso Bemet tenía mucho más que hablar pero ese es el pasú que habla Baruch HaGefel Asher Yiftach Bar She bendito a la persona que confía en Hashem ¿cuál es la continuación? Si la persona confía en Dios Dios va a hacer su confianza pero si la persona no quiere hacer Shunat Shemitah solo entiendan la orden del pasú no es que Hashem es tu confianza y después vas a confiar en Dios no vos tienes que firmar vos tienes que decir Dios yo voy a hacer lo correcto porque yo confío en vos si la persona hace eso veaí Hashem y eso es Parashat HaShavua eso es Pasuk no de la Torah mejor ya estamos ahora en los Nevi eso es la promesa de Hashem exactamente para que no vamos a tener uno de los grandes miedos en nuestra vida y tener tranquilidad para tener una vida verdadera de Pagnasá pero principalmente con Torah y mitzvó Shukui 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 Shukui